¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army? Chicos y chicas, os traigo como cada lunes la predicción del equipo de la semana Una semana un tanto atípica, ya que tenemos varios partidos o varias jornadas que no se han jugado en fin de semana Como por ejemplo la Liga Santander, la Ligue 1, bueno, digamos que la única que se ha jugado en fin de semana Creo que ha sido la Premier League, por lo tanto, sí o sí, EA Sports va a tener que meternos O la jornada del miércoles pasado o esta jornada de lunes-martes, que no lo creo Ya que hay algunos partidos que se juegan el propio miércoles después de que salga a esas 7 de la tarde En la predicción o el equipo de la semana Así que lo dicho, si os mola esta sección, suscribiros porque me da la sensación y veo yo que os gusta Y así me animo más a hacerla por siempre jamás Abajo, en la descripción, mis redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch, ahí, seguirme Que tenéis que estar al tanto de todo Y no me enrollo más, vamos allá, let's go Pues bueno chicos, comenzamos Nos vamos a Londres, victoria 3-1 Del Arsenal, gol de Chaka, gol de Lacassette Bueno, poco que añadir, tenemos un Lacassette que era también del pase de temporada Creo que la anterior Y tenemos un Chaka con 55 de ritmo Que la verdad, poco que añadir Os traigo este partido porque realmente, como os dije en su día Creo que cuando se enfrentan dos equipos fuertes Tendríamos que tener un jugador de ese partido Sí o sí, ya que estamos descartando Estrellas mundiales de cada equipo Top de la Premier League, sobre todo Pasamos a la serie italiana Victoria 1-2 del Inter de Milán Frente al Udinese Como vemos, gol de Skrini También dio una asistencia a Hakimi, etcétera, etcétera Pero esto es lo de siempre Incluso cuando Hakimi marcó Creo que hace dos semanas, dos goles No salió en el equipo de la semana Por lo tanto, ¿quién nos dice que un jugador con un gol, dos goles, tres goles Es 100% que vaya a salir? Yo no las tengo todas conmigo Ya sabéis que el Team of the Week Que es un poco a dedo de lo que elige y lo que le sale de los cojones a EA Por lo tanto, os traigo los jugadores que mejores o más actuaciones han tenido durante sus encuentros Y luego ya vosotros sacáis vuestras propias conclusiones Seguimos en la serie A Bolonia 2-Atalanta 2 Con los dos golitos de Luis Muriel Que ya tenemos también una carta Roatou de Final Que la verdad, que bueno, uno más en la oficina Ya os digo, esta semana es muy, muy, muy like No sé si es porque estamos en Navidad Porque no les apetece jugar Porque ha faltado gente o, bueno, jugadores top en cada equipo No tengo ni idea Pero ya vais a ver que dos goles, un gol, una asistencia, dos asistencias Y poco más que añadir a los jugadores que vais a ver hoy en el Team of the Week Nos vamos a la victoria también 0-3 del Barcelona Gol de Lenglet Creo que también marcó gol Messi Dio asistencia, no sé quién más Pero bueno, ya sabéis Centrales que marcan goles o que hacen una buena actuación Pues tienen chance más aún De salir en el Team of the Week Por cierto, ese Kimpembe que salió esta semana Puede estar bien comprarlo en recompensas de hoy Bueno, de hoy Del lunes, de Squad Battle durante el día Jugué contra él Es bastante incómodo de jugar en contra Lo quiero probar a ver qué tal va Porque creo que este Lenglet puede ser muy parecido a ese Kimpembe No tiene mucho ritmo No destaca en stats Pero luego in-game es una absoluta bestia Nos vamos a la Liga Uber Eats 4-0 Victoria del PSG frente al Estrasburgo Con gol de Güell Mucho jugador defensivo MCD, defensa Que nos ha marcado gol en esta jornada Y como vemos aquí También marcó Mbappé No sé quién más daría asistencia Pero bueno, creo que el más destacable O que el que no es asiduo a que marque gol Son los jugadores defensivos Y creo que tienen esta semana Como os digo, repito Más chance de salir en el equipo De la semana número 14 Y bueno chicos Si todavía no estás suscrito Por el amor de Dios ¿Qué haces? Este vídeo lo ven 10.000 personas Y 5.000 aproximadamente Que me lo dicen las estadísticas No estás suscrito Explícame No es tu primer vídeo No es tu primer vídeo aquí Yo lo sé Que tú y yo nos hemos visto más veces Y todavía no estás suscrito Venga, dale Dale Yo te espero Let's go ¿Ya estamos? Venga Seguimos en la victoria del Real Madrid 2 Granada 0 Gol de Casemiro Gol también de Benzema Asistencia creo que de Asensio O gol de Asensio Pero bueno Otro MCD que se cuele aquí No creo que salga Realmente creo que ya tenemos el Freezy Yo creo que con eso ya tiramos hasta final de año No creo que salga Casemiro De verdad Aunque marque un gol Incluso Benzema creo que también marcó gol Puede incluso que salga él Pero bueno Postulante para el Toti El lunes que viene tenemos los Toti Recordar Tener cuidado Yo no compraría equipo Ya lo dejo caer por aquí Yo no compraría nada Muy caro Esta semana Creo que el mejor momento de compra Si queréis que hablo un poco más extensamente en otro vídeo Dejármelo en comentarios Pero Yo hasta el domingo aproximadamente No compraría nada Quiero ver esta semana Cómo se mueve el mercado Y con ello Actuaría en consecuencia Pero como os digo Se vienen los Toti el lunes Día 4 Calma Tranquilidad Porque el mercado puede que baje de locos Eso sí No sabemos si el propio lunes El martes un día después O el domingo un día antes Eso os avisaré En el canal de Telegram Que tenéis también bajo En la descripción Y os lo voy a dejar En el primer comentario fijado Ahí uniros Porque siempre os hablo Del mercado De las cosas nuevas Que pueden venir De las filtraciones De lo que podéis invertir De lo que podéis hacer ¿Vale? Ahí abajo Lo tenéis todo Nos vamos de nuevo A la Serie A Victoria 3-2 Del Milan Frente a la Lazio Otro clásico De la Serie A Con Calanoglu Como protagonista Un gol Y dos asistencias Una carta Que ya tiene Carta Rule Breaker Que le suben un montón Del ritmo Y este Sinceramente Saldría Camp Saldría MCO Porque jugó ahí Y la verdad Que con ese ritmo Yo de MCO No lo utilizaría No tiene skills No tiene pierna mala No tiene un tiro de locos Por lo tanto Pierde bastante Usabilidad Así que creo que Se va a quedar En un jugador Más de SBC Y nos vamos A la Liga Santander De nuevo Victoria 2-0 0-2 Del Atlético de Madrid Frente a la Real Sociedad Con tres cartazas Brutales Estas sí Me gustan Estas sí Las probaré Hermoso Central Que su carta de oro También iba muy bien Le enchufas ahí Un ancla O un sombra Y tiene que ir De locos Gol Que marcó Para la victoria De su equipo Llorente Otro gol Si su carta Y su carta Rule Breaker Ya funcionan De la hostia Este no me lo quiero Ni imaginar Gol también Para ese 2-0 Y luego tenemos A Yannick Carrasco De MI O de banda izquierda Con unos números Ojo Que números Las dos asistencias Que dio Para que marcasen gol Sus colegas Lo tenemos Que puede sacar Un If Un Sif En este caso En el equipo de la semana Que ya estáis viendo 95 de ritmo 87 de tiro 89 de dribbling Este Carrasco Podría ser El tapado De esta semana Y podría ser El rojito Que todos Queremos Que nos salga Y para finalizar Tenemos aquí A Ferran Torres Y a Gundogan Dos jugadores Que dieron la victoria 2-0 Del Manchester City Frente al Newcastle Un gol cada uno Ferran Torres Jugó de delantero O Entró Supliendo Al Kun Agüero Y marcó Ese gol Que ayudó A la victoria De su equipo Junto a Ilkay Gundogan Así que chicos Lo vamos a dejar Por aquí El equipo De la semana 14 Si todavía No estás suscrito Suscríbete Me cago En la hostia Muchísimas gracias Por llegar Hasta el final Del vídeo Te voy a dejar Un vídeo Aquí Que quiero Que vayas A ver Y le des También Mucho amor Y por supuesto Dejes un comentario Tanto en este Como en este Y luego Antes que nada Te suscribes Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Del vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Tanto en este